Yucatán se mantiene en los primeros lugares en materia de seguridad a nivel nacional al presentar la menor tasa de homicidios y la mayor reducción en el robo a casa habitación de acuerdo con los resultados de la incidencia delictiva en el país del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En dicho reporte, donde se presentan datos al mes de mayo de este año, se informó que Yucatán es la entidad con la menor tasa de homicidios a nivel nacional, ya que registró un total de 0.79 homicidios por cada 100.000 habitantes, cifra 12 veces menor que la tasa nacional, que es de 9.38. De manera complementaria, durante el periodo de enero a mayo del 2021, Yucatán registró una disminución del menos 75% en delitos de robo a casa habitación, disminución 11 veces mayor que la registrada a nivel nacional, que es del 6.8%. Lo anterior significó pasar de 168 delitos de robo a casa habitación en 2020 a 42 en 2021. En términos relativos, la entidad se oposicionó en el segundo lugar con menor tasa al registrar 1.84 delitos de robo de casa habitación por cada 100.000 habitantes, tasa 10 veces menor a nivel nacional que es del 19.4 delitos por cada 100.000 habitantes. De igual manera, Yucatán se posicionó como la entidad más segura del país respecto a los delitos contra la integridad personal al registrar una tasa de incidencia más baja de la extorsión con 0.04 casos por cada 100.000 habitantes. En ese mismo sentido, la entidad presentó la segunda tasa más baja en la incidencia de feminicidios con un 0.17 casos por cada 100.000 mujeres. Estos resultados son fundamentales para que Yucatán se mantenga como la entidad federativa más pacífica del país, tal como señaló el Instituto para la Economía y la Paz de México al clasificarlo en el primer lugar del país de acuerdo con el Índice de Paz de México en su edición 2021. Noticias Teleplay. Chao.